Hola, estamos conversando con Harold Vázquez, él es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo en República Dominicana y también es editor principal de la revista científica Ciencia, Economía y Negocios. Harold, desde esa perspectiva como editor de una revista de Ciencia, Economía y Negocios, ¿cuál es la importancia de la divulgación científica? Hola Luis, primero gracias por esta oportunidad. La divulgación científica cumple un rol tanto para la institución que realiza esta labor como para la sociedad misma. Para la institución, a través de las publicaciones, es que las universidades adquieren notoriedad, digamos así, la comunidad internacional las valora, adquieren posición según esa contribución que hacen en las ciencias y la contribución se mide por las divulgaciones. Hacia la sociedad, la divulgación científica tiene un rol importante porque es la forma de transmitir nuevos hallazgos, nuevos conocimientos que puedan ser utilizados si vayan en beneficio de la sociedad. ¿Cómo hacen las revistas, cómo haces tu revista, para garantizar que el material publicado sea confiable? Bueno, nosotros en la revista nuestra, allá en el INTEC, Ciencia, Economía y Negocios, tenemos un consejo editorial, donde yo soy el director y tenemos unos coeditores. Nosotros recibimos trabajos, artículos de investigadores, tanto nacionales como internacionales. La mayoría en América Latina hemos recibido algunos trabajos de España. Cuando estos trabajos nos llegan, lo que hacemos es que distribuimos los trabajos. O sea, yo soy el primero, por ejemplo, en recibir los trabajos. Verifico que tengan un mínimo de requerimiento y luego lo vamos distribuyendo entre los coeditores. Los coeditores tienen diferentes especializaciones. Por ejemplo, hay un coeditor que puede estar más especializado en temas de economía internacional. Hay otro que pudiese estar más especializado en lo que es negocios o emprendimiento. Entonces, contamos con los coeditores para asignarle los trabajos acorde a su área de especialización. Ya los coeditores hacen, si aceptan el trabajo, hacen un trabajo de lo que es una revisión, se hace un proceso de revisión doblemente ciega. Donde hay dos árbitros que revisan el trabajo y evalúan el trabajo sin conocer quién es el autor, manteniendo el anonimato del autor y el autor tampoco conoce quiénes son los dos árbitros. Entonces, estos dos árbitros, ellos evalúan el trabajo, evalúan la calidad, ellos deciden si merece ser publicable o no, bajo qué condiciones podría publicarse, si debe de rechazarse. Entonces, luego de que este trabajo se realiza, se hace la revisión de los artículos, se le comunica el autor sobre si podemos, si vamos a publicar su trabajo o si el trabajo necesita quizás alguna modificación adicional o algunas mejoras que se puedan incorporar para darle, como una forma de agregarle valor también al trabajo mismo. Otra parte importante es que una vez los trabajos son publicados, dependiendo de la naturaleza del trabajo también y para contribuir un poco al tema de la diseminación de los hallazgos, tratamos de publicar las bases de datos y los códigos que utilizan los, muchos trabajos, por ejemplo, en el área de economía y negocios, muchos trabajos que nos llegan son trabajos empíricos, es decir, los autores utilizan bases de datos que colectan y esas bases de datos la corren a través de programas y hacen cálculos y estimaciones. Entonces, le pedimos que nos provean esa base de datos de forma tal de que si otra persona interesado en ese artículo le interese replicarlo, lo pueda replicar. Y eso también nos sirve como un filtro adicional, porque si, por ejemplo, ya cuando el artículo es publicado, algún investigador lo encuentra y encuentra algún problema también en los códigos que no se pudo encontrar en el proceso de revisión, encuentra una falla, puede reportarlo a la revista, ¿no? Entonces, se trata de ver cómo se hace una corrección o se le pide a la persona que encontró el problema, tal vez si quiere contribuir también detallando lo que es el problema. Y así también ayudamos un poco a que se pueda diseminar más fácilmente los trabajos que se van realizando. ¿Cuál es tu parte favorita como editor principal? Bueno, la parte favorita está en... hay muchos trabajos que son de interés. Siempre cuando llegan trabajos que van en esa temática en la que tú estás trabajando. Me gustan, por ejemplo, los temas un tanto de economía internacional, me gustan las finanzas públicas. Cuando veo autores trabajando, que veo que pueden... que están aportando ideas o están utilizando técnicas novedosas en ese proceso de revisión, me mantiene a mí actualizado en todo esto, ¿no? Y siempre me da mucha satisfacción poder revisar lo que están haciendo otros autores en otras partes, en otros países también. También dentro de esta parte, una parte bonita es cuando, bueno, cuando uno viene y cuando uno hace las publicaciones. La revista uno trata de publicar, hace una publicación impresa, hacemos una publicación digital para divulgarla y cada libro de esto que va saliendo, uno siente que es una contribución que uno está haciendo, que uno está colocando. Se hace totalmente gratuito, o sea, no hay... o sea, para que sea una contribución dentro de la sociedad y se mandan los libros a bibliotecas y a muchísimos lugares para que las personas puedan ver y conocer estas contribuciones que se hacen. ¿Qué, Harold, qué no debe hacer alguien que envía un artículo a una revista especializada? Lo primero es, uno recibe de todo. Lamentablemente, la mayoría de... el trabajo es un poco, a veces, pudiese ser quizá, es satisfactorio, pero demanda porque uno recibe un poco de todo. Hay trabajos que no tienen la mínima calidad, ¿no? O sea, un trabajo científico hoy día consta de unas partes, ¿no? Hay unas formas que son... tienen unos componentes, los trabajos científicos, el cuerpo está estructurado, hay una parte que es una revisión de literatura, se utiliza datos, sección de datos, una parte dedicada a sección de datos, otra parte análisis, parte a conclusiones. Entonces, a veces hay trabajos que vienen totalmente desorganizados. Entonces, una persona no solamente debería conocer los elementos que componen un trabajo científico, sino también cuál es el estilo de los trabajos que va publicando una revista científica. Por ejemplo, los estilos de publicación de los trabajos van cambiando a través del tiempo. Te voy a poner un caso. Hace 10 años era muy común encontrar en trabajos de revistas científicas los que eran secciones introducción, revisión de literatura, bla, bla, otras secciones, ¿no? Hoy día los trabajos son un poco más sintetizados. Tú encuentras lo que es la introducción y la revisión bibliográfica un poco más compacta y en la misma parte, en la misma sección. Entonces, son cosas, los estilos de las revistas van cambiando, van tratando de modernizarse un poco más, ¿no? De forma tal de que sea más agradable para el público lector. Entonces, un autor que tiene que no solamente estructurar bien su trabajo, aunque a veces uno tiene en la mente cómo se hace un trabajo de investigación, como te lo enseñan en la universidad. Por ejemplo, tú tienes que ir a ver a la revista, a ver cómo es el estilo de publicación de esta revista, cómo son los trabajos que más o menos salen publicados, más o menos cómo es el formato que se van presentando. Ya luego, obviamente, tú conoces eso, tu trabajo tiene la estructura, tratar de, bueno, obviamente garantizar tener una... Lo importante antes de tú mandar un trabajo a una revista es que tu trabajo haya sido revisado, tú lo hayas socializado entre colegas, entre otras personas, que no sea un trabajo que yo hice este trabajo en mi oficina, sentado, lo cerré y luego lo mandé a una revista, ¿no? O sea, tú no sabes si ese trabajo ni siquiera es... Tienes que ver las opiniones de otras personas antes de tú mandarlo, para ver quizás si hay fallas, si es coherente, si la idea que tú estás transmitiendo o en verdad es clara, o la aproximación que estás haciendo antes de que lo mandes a una revista, ¿no? Entonces, porque a veces para el autor puede ser un tanto desalentador cuando le ocurre un rechazo. Entonces, y es un esfuerzo que él está poniendo ahí y tú no quieres hacer un esfuerzo para que te digan, entonces tú lo mandas a una revista, se pasan tres meses, cinco meses, X tiempos revisando el trabajo y te dicen, mira, ese trabajo no vale la pena publicarlo. Entonces, también el autor quisiera evitarse esas cuestiones. Si un estudiante se acercara y te dijera, Harold, me das un consejo, ¿tienes un consejo o dos? Bueno, para todo estudiante, estudiante que le guste la investigación, que le guste escribir, yo lo que le diría a cualquier estudiante es, primero identifica qué temas te gustan, de lo que tú has visto durante tu trayecto como estudiante. En tu transcurso como estudiante, tú vas viendo diferentes materias, vas viendo diferentes profesores. Hay algo que te va atrayendo. Si te atrae un tema específico, acércate a ese profesor y pregúntale a ese profesor cómo tú puedes colaborar con él. Digamos, te atraen los temas de comercio internacional, por ejemplo. Bueno, acércate al profesor y dile, mire, profesor, me interesan esos temas. ¿Cómo yo puedo colaborar con usted? Casi siempre los profesores en la universidad tienen una agenda de investigación o están haciendo trabajo o están haciendo consultoría, dependiendo de la dinámica que lleva el profesor. Y los profesores siempre van a estar dispuestos a buscar un estudiante y colaborar con él porque también el estudiante le brinda una ayuda al profesor. A veces el profesor le hace al estudiante, bueno, le va enseñando cosas, pero el estudiante también le ayuda con trabajo, con exámenes, temas de correcciones que el profesor lleva para otros cursos. Se crea esa dinámica. Entonces, ahí el estudiante va aprendiendo, primero va aprendiendo, va aprendiendo nuevas cosas, va descubriendo si en verdad ese tema en verdad le gusta cuando se está acercando a alguien que lo está trabajando y también va creando una relación que a futuro rendirá su fruto con alguien que pudiera darle una recomendación o pudiera ser un empleador. Porque ese profesor tal vez si está en áreas de comercio internacional, trabaja, investiga o hace consultorías, posiblemente pueda recomendar a ese estudiante a algún lugar, si no es que él mismo quizá pudiera darle un trabajo dependiendo de lo que haga ese profesor. Entonces, yo creo que los estudiantes deben de tratar de aprovechar, tratar de forjar esas relaciones mientras están en la universidad. También tratar de utilizar todos los recursos que la universidad le brinda, que a veces no utilizan los estudiantes. Yo le digo, las universidades, por ejemplo, tienen extensos laboratorios donde los estudiantes pudieran aprender todo un montón de cosas. Y a veces los estudiantes se limitan, bueno, yo voy a aprender solamente lo que me están dando. No, aprovecha la universidad para aprender de otras cosas que están ahí. Tú eres un estudiante de economía. ¿Por qué no aprendes algo un poquito de, si te interesa, no? Computer Science o idiomas. Casi todas las universidades tienen una escuela de idiomas. Aprovecha y aprende otro idioma. O aprovecha un poco y aprende de programación. Cosas básicas. O sea, que tú puedes estar seguro que tienes un laboratorio con instructores y un montón de software que tú no tienes que pagar. Y bueno, yo creo que eso es lo mejor que puede hacer un estudiante mientras está en esa labor de construcción, ¿no? Como profesional. Harold, muchas gracias por tu experiencia y por tus consejos. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.